Yo soy Lucas Bravo, director de Educambio. Es una iniciativa que ya lleva cinco años transformando vidas e impactando positivamente en nuestra sociedad a través de oportunidades educativas de alta calidad. En este momento contamos con cuatro programas que son kits escolares para las comunidades más vulnerables. Tenemos un sistema de bibliotecas comunitarias en las cuales nosotros recolectamos en la ciudad libros, cuadernos y hojas y luego co-creamos con la comunidad las bibliotecas. Estamos inaugurando hoy la Casa Azul. Esta casa te brindará miles de oportunidades en un territorio donde hay muchísimo talento. Bienvenidos a nuestra Casa Azul. Bienvenidos a la Casa Azul. La verdad me parece una muy buena iniciativa, puesto que las personas aquí pueden aprender de muchas maneras sobre cada cultura y arte que existe en esta comuna, como por ejemplo a través de la pintura, la recreación, el baile. El principal cambio que vemos gracias al Colegio La Fontaine, al trabajo con Educambio, es creer en la educación, en la educación como motor de transformación social para que los niños puedan construir su proyecto de vida. Hoy vemos niños que manejan el inglés, que son seguros de sí mismos, que se sienten no solamente ciudadanos de este pequeño pedacito que se llama Siloé, sino ciudadanos de un mundo muy grande. Entonces, este espacio se crea como una extensión del Colegio La Fontaine para que nuestros niños artistas puedan venir aquí a seguir aprendiendo y desarrollando sus habilidades y también pues para todo este sector que necesita espacios de transformación. Bueno, el sueño de la Casa Azul, en algún momento se le ocurrió a mi hermana, lo que pasa es que esta casa estaba pintada azul y estaba casi que abandonada. Entonces ella dijo, ¿por qué no hacer algo allí que se llame la Casa Azul? Ella quería que fuera una casa pues cultural, casa pues para la comunidad y pues cuando contaba este sueño, pues no me lo contó a mí, se lo contó a Lucas y bueno, nos empezó a contagiar. Y bueno, se fueron uniendo otras personas y poniendo su granito de arena y todo eso ha hecho que pues hoy podamos estar acá inaugurando este espacio. Trabajar con estos muchachos que se le miden a todos, yo decía, están locos, no vamos a poder, no vamos a poder y resulta que vencimos todos los obstáculos y hoy estamos aquí echando raíces para la transformación de la zona a través de la educación, del arte, de la cultura y esperamos que esto se llene, tengamos el segundo piso ya terminado para todos tener un espacio amable, donde los niños se sientan acogidos y amados mientras sus papás están trabajando. Para un padre de familia, una mamá, traer su hijo aquí es permitirle un espacio seguro donde pueda estar mientras él está tratando de conseguir el alimento, la vivienda y todo lo que su hijo más necesita. Guau, es difícil describir todo esto en una sola palabra, pero yo creo que si podemos resumir esto en unas, amor. Amor, amor porque es amor hacia la comunidad, amor hacia los niños, amor hacia lo que hacemos, el bilingüismo, la cultura y yo creo que eso, lo que estamos viendo hoy es el resultado de eso. Mucho amor para la comunidad, decirlo bien. Los cambios los logramos con la comunidad, no podemos pretender hacer un cambio para la comunidad, sino con la comunidad, escuchando, escuchando a la comunidad, viendo, piloteando qué es lo que mejor nos funciona y apoyándonos con manos amigas desde voluntarios, voluntarias, formadores, amigos, donantes y todas las personas que construyen este sueño día a día con nosotros. ¡Gracias!